Este es el ejercicio 3.24, dice el puntal de madera AB, miremoslo quien es AB, si lo ubican, la barrita esa de madera, se emplea temporalmente para sostener el techo emboladizo que se muestra en la figura, entonces cuando uno construye un techo como este y lo hace, por ejemplo, lo hace en concreto, entonces tiene que colocarle un apoyo mientras seca el concreto, supongamos que ese madero AB es el apoyo para sostener ese techo, si el puntal ejerce en A una fuerza de 57 libras, mire, claro, está sosteniendo, ¿estará ejerciendo fuerza hacia dónde? Hacia arriba, ¿cierto? Para que esto no se me venga, entonces tiene que estar haciendo una fuerza hacia arriba ahí en A, me dicen que la magnitud de la fuerza son 57 libras, fuerza en A, 57 libras, esa es la cantidad de fuerza que ejerce, dirigida a lo largo de B hacia A, mire, saliendo de B, llegando hacia A, o sea, en la dirección que la marcamos, no hacia arriba, determine el momento de esta fuerza alrededor de C, momento de una fuerza alrededor de un punto, ¿de qué punto? C es mi punto de rotación. Bueno, entonces aquí pues voy a calcular el momento de una fuerza a través de un punto. Recuerden cómo se calcula el momento de una fuerza alrededor de un punto. Debo calcularlo como, entonces como es respecto al punto C, entonces el momento respecto a C será el vector R cruz el vector F. Es decir, la fuerza cruz el vector R. Así voy a calcular el momento respecto al punto C. Ahora, el R, recuerde que R tenemos varias posibilidades, ¿no? ¿Qué posibilidades tenemos? Que sea el vector que va fijo, fijo, ¿de dónde a dónde? Fijo del punto de rotación. ¿Cuál es el punto de rotación? Entonces fijo sale en C. Pero puede ir desde C hasta, ¿cierto? Este me puede servir como mi vector R, mire, el que voy a marcar acá. Obviamente la cola va a quedar aquí en C, la cola del vector en C, y la cabeza del vector ahí en A. Este me puede servir como mi vector R, el que va desde C hasta A. Pero, ¿es el único? Recuerde que puede ser del punto de rotación a cualquier punto sobre la línea de acción de la fuerza. Entonces como la fuerza lleva la dirección de la barra B, fíjese el que voy a trazar. Este también me puede servir como mi vector R. El R que va de dónde a dónde. Desde C a B. Desde C a B. Cualquiera de los dos me sirve como R. Bueno, las letras me quedaron al revés. ¿Listo? Es del B respecto de C. Y acá será de quién? De A. La posición de A. Respecto de C. Bueno. Listo. Cualquiera de esos dos me sirve. ¿Y por qué tomo esos dos? Porque no tomo, por ejemplo, este. Este que voy a marcar aquí en verde. ¿Qué es el que voy a marcar en verde? Ese. ¿Este me puede servir como el R? Sí me puede servir como el R. ¿Cuál sería el problema? Que espacialmente no conozco las coordenadas del punto. ¿Por qué estos dos sí me sirven? Porque tengo acá cómo encontrar la posición del punto A. Ahí está la geometría. O tengo cómo encontrar la posición del punto B. Ahí está la geometría. Entonces, por eso puedo trabajar con cualquiera de los dos. Bueno. Entonces, hallemos las coordenadas de los puntos A y B. Porque tenemos que dar la fuerza como vector cartesiano. Y la fuerza va de B hacia A. Entonces, ¿qué coordenadas tiene el punto? Empecemos por el punto B. ¿Qué coordenadas tiene el punto B? Entonces, vamos primera en X. Entonces, la coordenada en X, ¿cuánto es? ¿50 y? 53. Miremos por qué los 53. Entonces, si salgo de C, ¿cierto? Avanzo estos 48 acá. Llego a D. Miren cómo baja la línea D. Baja por acá, ¿cierto? En el dibujo bajo para acá. Sigue acá. O sea, no ha avanzado nada. Y luego avanzo estos 5. Entonces, 48 de arriba. Y 5 más que avanzo después, a lo largo de X, ¿no? Que avanzo en esta dirección. Porque bajar y seguir en Z, no estoy avanzando en X. Es cuando avanzo en esta dirección. Avanzo 53. Listo. 53 en X. En Y. ¿Cuánto es 0 la altura? Entonces, aquí hay 6 pulgadas, ¿cierto? La altura, bajo 6. ¿Con respecto a quién? A X. Con respecto a desde el eje X empiezo a bajar 6. ¿Sí o no? Ahí el eje X me marca el piso. El 0, 0. No, el plano X, Z. Listo. Bajo 6. ¿Después qué hago? Bajo 90 más. O sea, que ya llevo bajados 96. Y después sigo sobre el piso. O sea, no sigo bajando. Entonces, como bajamos, ¿será cuánto? Entonces, será menos 96 en la Y. Y en la Z, entonces, en la Z, desde la pared, desde el plano YX, ¿cuánto avanzo hacia acá? Entonces, ahí está, ¿cierto? El avance es este. ¿Cuánto? 66. Entonces, aquí coma 66. Y está la coordenada del punto A. La coordenada del punto B, perdón. Ahora vamos para la coordenada del punto A. En X. En X, sencillamente, son estos 48, ¿no? Lo que avanza de acá a acá. Ahí ya llega el punto. Entonces, en X, 48. En Y, menos 6. No, porque está por debajo del plano X, Z. Bajó desde el eje X, Z. Está en el plano X, Z. Bajó 6. Y en Z, ¿cuánto avanzó hacia acá? Avanzó 36. ¿Listo? Y están las coordenadas de A y B. Recuerde, ahora hallamos aquí el vector que va de A. Mentiras, de B hacia A, ¿no? El vector que va de B hacia A. ¿Cómo hallo el vector que va de B hacia A? Llega a menos salida. Llegando en A, ¿no? O sea, en la X, aquí esta es la llegada. ¿En dónde llegué? 48 menos, ¿de dónde salí? 53. Entonces, yo coloco acá. 48 menos 53. ¿Cuánto me da? 5. Menos 5, ¿no? 48 menos 53 me da menos 50 ahí. Ahora la J. ¿En dónde llegué? Menos 6. Menos... ¿De dónde salí? Menos 96. Entonces, acá, menos 6, menos, menos 96. ¿Sí o no? Esto en la operación matemáticamente, ¿qué me da? 90 positivo, ¿no? Porque menos menos me da más 96. Y 96 menos 6, 90. Entonces, más 90 en la J. Y en la K, miremos, llegué a 36. Menos, ¿de dónde salí? De 66. 36 menos 66. Bueno, ese es el vector AB. Recuerde que ahora hallamos lambda, perdón, de BA. Del vector que va de BA hacia A. Y es coger este vector y dividirlo entre su magnitud. Bueno, ahí está el vector sobre su magnitud. Recuerde que la magnitud es raíz cuadrada de cada componente. El valor de cada componente. Mire, estas son las componentes. Cada componente al cuadrado, ¿no? Y ahí abajo está cada componente al cuadrado. Bueno, al hacer la separación da 95. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, y entonces aquí está. Cogimos cada componente, ¿cierto? Esta componente, el 5 en I, y lo dividimos entre la magnitud que es 95. Entonces, 5 dividimos 95, 90 la siguiente, dividimos 95 y menos 30 dividimos 95. Ahora, lo que hice fue simplificar. No pase a decimal para no perder aproximación. ¿Listo? Y entonces ya tengo mi vector lambda de BA hacia A. Ahí está. Ese es mi vector lambda de BA hacia A. ¿Con el qué hago? Expresar la fuerza BA. La fuerza dentro del palo, ¿cierto? Dentro del madero. ¿Cuánto es la fuerza dentro del madero? Como me da la magnitud de la fuerza, fíjese. ¿Cuánto? 57 libras. Entonces, recuerde que esta fuerza la expreso como la magnitud, que la magnitud pues es la fuerza ya aplicada en el punto A, por la dirección que es lambda de B hacia A. Y entonces, recuerde cómo hacemos el producto. Bueno, y ahí reemplace la magnitud de la fuerza, 57 libras, por el vector unitario. Y ahora recuerde que se multiplica la magnitud por cada una de las componentes. Entonces, eso es, el primer resultado, 57 por menos un 19, hoy nos da, bueno, y obtenemos menos 3 en I, más 54 en J, menos 18 en K. Fíjense cómo el hecho de no pasarlo a decimal hizo que me diera exacto, ¿no? Fíjense, porque 17, perdón, 57 y 19 son múltiplos. ¿Y aquí qué he hecho? Expresé la fuerza como un vector cartesiano. ¿Qué me falta? Recuerde cómo voy a armar el momento. R cruz F, ambos como vectores cartesianos. Ya expresé esta fuerza como vector cartesiano. ¿Qué me falta? R como vector cartesiano. ¿Cuál R? Recuerde que dijimos que podíamos tomar cualquiera. R de AC o R de BC. Bueno, ¿cuál es más fácil? El de arriba porque los números son más pequeños, ¿cierto? Ahora hay algo importante. ¿Cuál es la coordenada del punto C? Cero, 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 cero. Y entonces cuando yo voy a armar el vector R que va desde C hasta A, va a ser muy fácil. El vector R que va desde C hasta A es, llegada, 48, ¿sí o no? Llegando en A. Mire la flecha, llega en A. Ahí está la flecha, llegando en A. Aquí llega en 48. ¿De dónde salió? De cero. Entonces, ¿qué me toca restar? 48 menos cero. ¿Cuánto me da 48 menos cero? 48 en la I. Luego, ¿qué hago? Menos seis menos cero. Pues menos seis en la J. ¿Y cuál seguirá? Pues 36 en la K. Sencillamente me vuelve a crear las coordenadas del punto, ¿sí o no? Mire, me vuelve a crear la coordenada del punto porque la salida fue cero, cero. ¿Listo? Y ya, miren, ya está mi vector rearmado. Y ahora, ¿qué tengo que hacer cuando ya tengo los dos vectores? Armar el determinante para el producto cruz. Entonces, voy a decir que el momento respecto a C es igual a el determinante. Entonces, el determinante lo armamos. Colocamos aquí arriba la I, la J y la K. A continuación, ¿qué coloco? Las componentes de R. ¿Cuáles son las componentes de R? 48 menos seis, 36. Entonces, aquí coloco 48 menos seis, 36. En orden, ¿no? La de I, 48. La de J, menos seis. Y la de K, 36. Mire, I, J, K. Y luego las de F. En I, menos tres, 54 menos 18. Entonces, aquí coloco menos tres, 54 y menos 18. Y listo. Soluciono ese determinante. Entonces, recordemos que para solucionar el determinante, primero asigno signo, ¿no? Más, menos, más. ¿Listo? Y ahora empiezo. Primera fila, primera columna, porque voy a trabajar la I, ¿cierto? Primera fila, primera columna para la I. O sea, tapo la primera fila hasta la primera columna. Y me queda el producto de este primero menos la de vuelta. Esta es la de vuelta. O sea, me va a quedar, miren. Menos seis por menos 18, ¿cierto? Bueno, ahí de una vez organicé los paréntesis. Paréntesis cuadrado. Menos seis por menos 18. Esa es la de venida. Menos la de vuelta. Entonces, ¿quién es la de vuelta? Treinta y seis por cincuenta y cuatro, ¿no? Treinta y seis por cincuenta y cuatro. Y este resultado en I. Listo. Ahora la J. ¿Cómo es la J? Entonces, destapo la primera columna y ahora tapo la segunda columna, la de J, porque vamos a trabajar en la J. Pero fíjense que la J es negativa, ¿no? La I era positivo. Ese más I es este, miren. Más y aquí la I. Ahora la J dice menos J. Entonces, aquí voy a colocar menos, voy a abrir un paréntesis cuadrado, ¿cierto? Y después de llenarlo, colocamos la J. ¿Con qué lo lleno? Entonces, vamos a colocar acá los dos paréntesis. ¿Con qué es que lo lleno? Con los productos, ¿no? Entonces, como estoy tapando la segunda, entonces hago el producto. Cuarenta y ocho por menos dieciocho. Y luego menos treinta y seis. La de vuelta, ¿no? Treinta y seis por menos tres. Y las escribo acá, miren. Bueno, y ahí está. Cuarenta y ocho por menos dieciocho. Menos, porque es la de vuelta, menos la de vuelta. Treinta y seis por menos tres. Aquí están, las que están indicadas. Tapando la columna de las J, ¿cierto? ¿Cuál me falta? La columna de la K. Bueno, me tocó por aquí abajo. Bueno, o sigamos la K. Más K, ¿no? K positiva, porque miren, aquí está más K. ¿Listo? Y aquí pongo mi paréntesis cuadrado, que abro acá, cierra acá. Aquí el primer producto menos, siempre menos, el segundo producto. Entonces, vamos a ver quiénes son los productos. Entonces, destapo lo que tenía, ¿no? O sea, destapo las J y ahora tapo la K, ¿no? Porque vamos con más K. Y hago los productos de las cuatro que me quedaron. O sea, cuarenta y ocho por cincuenta y cuatro, menos la de vuelta. La de vuelta es menos seis por menos tres, ¿no? Entonces los coloco acá. Cuarenta y ocho por cincuenta y cuatro. Cuarenta y ocho por cincuenta y cuatro, menos la de vuelta que dijimos que era menos tres por menos seis. Menos tres por menos seis. Ahí está. Y con eso ya cierro todo. Entonces ahora lo único que hago son las operaciones de calculadora. Y obtenemos ya el resultado. Momento respecto a C es igual. Entonces, saco aquí este resultado, este número. Saco el resultado de este número. Saco el resultado de ese número. Que serán los coeficientes de los vectores IJ acá, ¿no? Bueno, y ahí está. Entonces los resultados del momento. Menos mil ochocientos treinta y seis en la I. Ojo, aquí la J por dentro del resultado me da negativo. Pero con el menos de aquí de atrás, ¿cierto? La J, recuerden que siempre va a ir negativa. Siempre va a ser menos J. Entonces el resultado de acá negativo. Y con este negativo de atrás me va a dar este positivo. ¿Listo? Me va a dar este positivo de la J. Y en la K, pues nos da dos mil quinientos setenta y cuatro positivo. Y este es el resultado. El vector momento. ¿Y esto cómo lo interpreto? Ojo, se interpreta de la siguiente manera. Miren el madero. El madero ahí donde está, si usted quita ese madero, esto tiende a girar así, tiende a hacer rotaciones así. Entonces, supongamos que usted logra asegurarlo, logra sostener momentáneamente para que no haga esa rotación. Pero si usted lo sostiene momentáneamente, esto también le tiende a rotar en este sentido. Y también le tiende a rotar en este sentido. Tiende a rotar en los tres sentidos. ¿Listo? Entonces ahí el madero lo que está haciendo ahí, está sosteniendo, pero el cuerpo está tendiendo a hacer esas tres rotaciones. ¿Listo? Que es lo que me indica acá. Que respecto a C, esa fuerza está tratando de ejercer estas tres rotaciones. Obviamente, usted debe ver cómo equilibra, cómo empotra acá, cómo agarra, ¿cierto? En los puntos, para que no se le produzcan esas rotaciones que están tendientes ahí por colocar el madero.